Solo al final del túnel ven la luz los ilusos y también algunos moribundos que dicen ver o atisbar en cierto modo el paraíso. Si en verdad se ve la luz al final del túnel, si en verdad estamos en un contexto de recuperación, en un contexto de crecimiento, ¿por qué presentar unos presupuestos de más recorte respecto de los actuales, respecto de los del 2013? ¿Por qué no presentar un presupuesto aprovechando precisamente esos datos de recuperación que se han relatado? ¿Por qué no presentar un presupuesto que atienda en definitiva las desigualdades sociales? En lugar de eso se presenta nuevamente un presupuesto de recorte. Pero uno se podría plantear la siguiente cuestión. Los presupuestos son para mejorar la situación económica, para corregir las desigualdades, para corregir los indicadores socioeconómicos negativos. Y uno se puede formular la siguiente pregunta. Después de los presupuestos del año 2010, 2011, 2012 y estos que están acabando del año 2013, nos encontramos con que hay más paro, más exclusión social, más pobreza, más desigualdades sociales, más problemas económicos para la región de Murcia, más endeudamiento, más déficit. Es decir, los presupuestos no han conseguido en absoluto corregir la situación de desigualdad social y los problemas y los indicadores económicos que presuntamente se pretenden corregir y que año a año han motivado en definitiva el discurso popular de los presupuestos. Año a año, si ustedes repasan el diario de sesiones, podrán comprobar que cada uno de los presupuestos iban a mejorar la situación de la región de Murcia, se iba a salir del paro, se iba a salir de la situación de desigualdad, de la situación de pobreza. Y nos hemos encontrado con que la dura y cruda realidad nos ha demostrado todo lo contrario. Es más, el primer año del presupuesto de recorte que nos presenta el señor Bernal, el primer año que nos presenta dicho presupuesto, dice que el motivo fundamental es para sujetar el déficit y para sujetar la deuda pública. ¿Cuál ha sido el resultado? La comunidad autónoma con mayor déficit de toda España. La comunidad autónoma con el vertiginoso crecimiento, con el mayor y más vertiginoso crecimiento de la deuda pública. Una deuda pública que nos va a llevar a final del año 2014 a un horizonte en torno a los 6.000 millones de euros. No han servido en absoluto para conseguir el objetivo pretendido. En absoluto. Todo lo contrario. Todas las medidas de recorte salarial que se han venido ya a cabo, bien es cierto, y lo he dicho en la anterior intervención, condicionada por la política nacional, por la política de recorte presupuestario nacional, han conducido a una depresión de la demanda interna en España y en la región de Murcia. Una región de Murcia donde, además, los empleados públicos tienen los salarios más bajos que otras comunidades autónomas. Donde hay comunidades autónomas como la de Valencia, que sí que va a cobrar sus empleados públicos la paga extraordinaria, teniendo más deuda acumulada que la región de Murcia y la región de Murcia no. Comunidades autónomas como la de Castilla y León y la de Extremadura, gobernadas por el Partido Popular, que sí que van a reconocer y van a cobrar la parte de vengada de la paga extraordinaria. Y aquí se niega el Gobierno de la región de Murcia a reconocer un derecho legítimo y legal a cobrar la parte de vengada de la paga extraordinaria. Aquí no se adopta en absoluto una posición que suponga mejorar la situación. Dice la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Dice, en la introducción al análisis de los presupuestos, no lo dice Izquierda Unida, lo dice un conjunto de asociaciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social. En el contexto actual de la región de Murcia, con un crecimiento del desempleo hasta suponer el 30% de la población activa y la tasa de arrope, indicador que mide la pobreza y la exclusión en un 29,9%, Según la encuesta de condiciones de vida, 7,7 puntos por encima de la media nacional se dibuja una situación insostenible de crecimiento de la desigualdad, de pérdida de cohesión social, de riesgo de fractura social. En este contexto son más necesarias que nunca las políticas sociales dirigidas a luchar contra la pobreza y la exclusión social, las políticas activas de empleo dirigidas a facilitar la inserción laboral, las políticas sociales y educativas que permitan atender las necesidades básicas de los sectores más castigados por la crisis, en coherencia con la Estrategia Europea 2020. Sin embargo, los presupuestos del año 2014 que se discuten en la Asamblea Regional confirman el recorte brutal de la mayor parte de las políticas sociales que se venían desarrollando en nuestra región, que se ha ido fraguando en los años anteriores y que en muchos casos está provocando también, provocado también por los recortes, de esas políticas sociales que vienen de los presupuestos del Estado. En particular, confirman la supresión de la mayor parte de los programas sociales gestionados por las organizaciones del tercer sector, dirigidos al fomento del empleo, a la inclusión social y a la atención social de los sectores más vulnerables, lo que supone un recorte drástico de las escasas políticas sociales que todavía mantenía la comunidad autónoma. Y el incumplimiento del compromiso de años atrás del presidente, señor Balcarce, de mantener los fondos destinados a estos programas, contradiciendo también los compromisos que se recogen en el Plan Estratégico de la Región de Murcia o en el Pacto de Estabilidad del Empleo. Así comienza en su introducción el análisis que se hace de los presupuestos del año 2014, la red de lucha contra la pobreza. No es una posición subjetiva que tenga o que mantenga Izquierda Unidad Verdes. Es una posición objetiva que la define este análisis y también otros informes y otros estudios que ponen de manifiesto, del Consejo Económico y Social y de otros economistas, que ponen de manifiesto la precaria, la difícil situación en la que se encuentra la región de Murcia. Por eso estos presupuestos no sirven, no son útiles. Ciertamente que el problema fundamental en la corrección de esta situación depende del Gobierno de la Nación. Ciertamente el margen de maniobra es escaso en la región de Murcia, aunque hay, hay margen de maniobra. Hay margen de maniobra vía fiscal y hay margen de maniobra en redistribución de recursos. Pequeño, pero existe ese margen. Y creo, sinceramente, que se podría y se debería utilizar para atender a los sectores sociales más vulnerables, para atender y corregir las desigualdades más pronunciadas que hay en la región de Murcia. Y en este sentido hemos presentado una enorme cantidad de enmiendas, precisamente, que van en esa dirección. Y creo que nadie, que ninguna familia que no pueda apagarse la luz o el agua sea arrojada, en definitiva, a las tinieblas, a no poder disponer del agua potable y de la energía eléctrica. Que nadie pueda ser arrojado a la calle en ninguna familia de esta región de Murcia, ni que ninguna familia que tenga necesidad real de alimentarse, padezca una situación de esa naturaleza. Y creo que es obligación moral del Gobierno de la comunidad autónoma, obligación moral de la propia comunidad autónoma, el garantizar que eso no ocurra. Sin embargo, el Gobierno de la región de Murcia tiene otra herramienta, otro instrumento, que es la de la reclamación al Gobierno de la Nación. Ayer vino Rajoy, ayer no, antes de ayer, vino Rajoy a la región de Murcia, que dijo qué compromiso concreto, más allá de las loas que pudo hacer a su mandarín de la región de Murcia, más allá de eso, qué compromiso concreto, qué compromiso concreto se ha arrancado, o ha tenido el presidente Rajoy para con la región de Murcia. No se queden ustedes con la anécdota del mandarín, eso es secundario. Lo importante, realmente, en medio de la cuestión, qué compromiso concreto hay de la deuda histórica. Qué compromiso concreto de la deuda histórica. Tenemos presentado una enmienda para que al menos se satisfaga el 10% del año 2014. No quieren el 10%, el 5%, el 2%, el 1%. Lo he dicho anteriormente, estamos dispuestos a transigir y a aceptar una propuesta en este sentido alternativa. Qué compromiso, hablan de los 250 millones de perjuicio anual. Pero qué compromiso, puñetas, han arrancado el Gobierno de la Nación después de dos años, después de dos años del Gobierno del Partido Popular, después de dos años del Gobierno de Rajoy. ¿Qué compromiso han arrancado? Ninguno. Recientemente se reunió el señor Valcárcel, se reunió con el señor Montoro y acordó que se estudiaría alguna fórmula de compensación a la región de Murcia. ¿Qué fórmula? De momento sí que sabemos una cosa, la única, lo único que se ha conseguido, una flexibilización en los plazos de los 500, alrededor de 500 millones de euros, de anticipo a cuenta que se recibió en la época de Zapatero con una previsión de ingresos que luego no se cumplió y que ahora hay que devolver, lo único, ampliar el plazo a 10 años. ¿Y por qué no, como he plantado anteriormente, la condonación de parte de la deuda histórica de esos 500 millones? ¿Por qué no zanjamos la cuestión? Porque el problema es que seguimos perdiendo posiciones. El problema es que, según la liquidación del presupuesto del año 2011, la región de Murcia es la última, la última comunidad autónoma en financiación per cápita autonómica, liquidación del presupuesto del año 2011. Último dato... Señor Buján, te la ruego concluyo. Sí, señor presidente, voy acabando. Último dato conocido. Sin embargo, no es esa la posición que se plantea. En la última ocasión en la que estuvo aquí el vicepresidente económico, usó la palabra. Yo no sé si ahora la va a usar usted o la va a usar él, a lo mejor la utiliza el señor Mandarín, el señor Mandarín de la región de Murcia, a lo mejor la utiliza el señor Mandarín. Bueno, es interesante, sí, sobre todo después de leer Escuela de Mandarín, el gran escritor Murciano Espinosa, hablar de los mandarines. Pero bueno, más allá de eso, señor presidente, si tiene la oportunidad de intervenir posteriormente, una vez que se apruebe el presupuesto, hay una serie de compromisos que yo creo que sería importante concretar. Sería importante concretar, señor vicepresidente, si va a haber un presupuesto alternativo, porque el presupuesto alternativo, quien previsiblemente lo vaya a presentarse, es usted. ¿Va a haber un plan de reequilibrio financiero para la región de Murcia en lo inmediato, en el primer trimestre o semestre del año 2014, que corrija el presupuesto de la región de Murcia o no? ¿Va a cumplir con la ley y va a pagar la parte de vengada que sí va a realizar las comunidades de Extremadura y de Castilla y León, independientemente de que no se quiera aprobar, por la razón que sea, la enmienda que Izquierda Unida ha planteado? ¿Se va a reclamar, en definitiva, la deuda histórica de una forma clara y contundente? ¿Va a haber compensación efectiva a lo largo del año 2014, de alguna forma, de alguna naturaleza, a la región de Murcia y en qué consiste? Yo creo que son cuestiones que, más allá del discurso que se quiera hacer en torno a los parabienes del propio presupuesto, sería interesante que se respondiese, más allá de votar que no, a las enmiendas que hemos presentado. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Udivo. Gracias, presidente.